Este 2 de julio inició la jornada de vacunación a personas de 18 a 39 años, en la que a diferencia de otras fechas de vacunación que se han tenido en la ciudad, en la que todo fluía de forma ágil y ordenada, en esta ocasión no fue de esa manera. Conforme iba pasando las horas, se reportaban problemas de organización que dieron como resultado bastante lentitud en los cuatro centros instalados de vacunación. Estas inconformidades se debieron en parte a que se les dio prioridad al personal de maquilas, quien en camiones de transporte especializado eran llevados a los centros de vacunación durante un promedio aproximado de media hora en todo el proceso, mientras que el resto de la población ajena al sector industrial esperaba varias horas para ser vacunada. Tan solo en Nogales se tiene contemplado vacunar a 82 mil personas con la vacuna Pfizer y no la Johnson & Johnson, que fue donada por Estados Unidos a México y que se aplicaría en los municipios fronterizos. José Ángel Cota, Mega Noticias.